de la mañana, 19 minutos, saludamos a Juan Carlos Mira, que está en el hospital Simón Bolívar. Y es que a partir de mañana 7 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero, toda la red hospitalaria del distrito está en alerta verde. ¿Esto qué significa para los usuarios? Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Nosotros a esta hora ya estamos en el hospital Simón Bolívar en el norte de Bogotá, donde se esperan no lleguen muchos quemados en esta temporada de diciembre aquí en la capital del país. Por eso nos encuentro con el secretario Luis Gonzalo Morales, secretario de Salud. Ustedes lanzan hoy el plan Con Salud Hay Navidad. Declaran la alerta verde y cuéntanos en qué consiste. Sí, el alcalde Enrique Peñalosa quiere desearles a todos los bogotanos una feliz Navidad sin hechos que lamentar. Y por eso trabajamos conjuntamente este plan, que lo que busca es prevenir accidentes o lesiones que tengamos que lamentar. Tres aspectos específicos. El primero tiene que ver con las quemaduras por pólvora. Durante esta época, pues como por todos es conocido, se aumenta la utilización de elementos pirotécnicos y desafortunadamente los niños son las principales víctimas. La pólvora no solamente quema, sino que igualmente la pólvora intoxica y tenemos que tener entonces mucho cuidado con eso. El segundo aspecto tiene que ver con el aumento del consumo de alcohol y la venta del licor adulterado. El licor adulterado puede llegar a producir ceguera y puede llegar a producir inclusive la muerte. Por eso hay que recomendarle a los bogotanos no compren licor en lugares desconocidos, desconfíen si les están vendiendo licor más barato, revisen los sellos de las tapas, las etiquetas, igualmente el contenido. Y el tercer elemento tiene que ver con las intoxicaciones por alimentos. Igualmente durante esta época se aumenta el consumo de alimentos en la calle y por lo tanto la venta de alimentos no solamente contaminados en mal estado. De nuevo, no comprar alimentos en lugares desconocidos, revisar las fechas de vencimiento, los empaques, si son refrigerados como los lácteos o los embutidos, pues que se tenga esa precaución. Y finalmente vamos a tener toda la red hospitalaria pública y privada en alerta verde desde mañana y hasta el 15 de enero. Vamos a estar preparados, pero ojalá no tengamos ningún hecho que lamentar y estos pabellones permanezcan vacíos. ¿Van a hacer operativos? Sí, vamos a hacer operativos con Policía Nacional, Secretaría de Gobierno. Tenemos planeados inicialmente unos 500 operativos, pero vamos a hacer todos los que sean necesarios para hacer control tanto de pólvora como de licor adulterado y alimentos adulterados. Gracias, secretario y profesor, está ahora con nosotros y esperamos, precisamente como él lo reseñó, que esta temporada de diciembre no registre muchos quemados aquí en Bogotá. Continúen ustedes con más noticias y nos encontramos más adelante.